Yo sí creo que se puede cambiar el mundo a través de la lectura. La Fundación Biblioborce es una ONG que implementa bibliotecas. Nosotros consideramos que la lectura, que las bibliotecas son un espacio de desarrollo dentro de la comunidad. Contamos con un comité de biblioteca. Este comité de biblioteca reúne a personas voluntarias, a personas de la comunidad, que son autoridades educativas, autoridades municipales, padres, docentes y también estudiantes que hacen el seguimiento al funcionamiento de la biblioteca. En nuestras bibliotecas atendemos a diferentes usuarios. Entonces, las actividades que realizamos tienen que responder a esas necesidades. Hay actividades de lectura para niños, hay actividades de club de lectura, también hay actividades para madres analfabetas, también tenemos actividades con club de lectura de jóvenes. No solo nos dedicamos a implementar bibliotecas, sino también creamos ciertos proyectos que vayan acompañando el proceso de lectura. Hemos cada año la gran feria de la lectura, con el eslogan, si quieres aventura, lánzate a la lectura. Esto lo realizamos en la ciudad de Sucre. A partir de esta feria que organizamos, queremos desarrollar hábitos de lectura en nuestros niños de las unidades educativas que están en la periferia de la ciudad. Biblio Workspace es una gran necesidad de libros en Bolivia y realmente en todo Latinoamérica, porque estamos hablando de pequeños comunes que no tienen ningún tipo de recursos educacional. Estamos hablando de niños que no tienen libros, incluso en sus clases. Y realmente estamos pensando que, por lo que las libras en esas comunidades, estamos empoderando las comunidades y estamos realmente haciendo una diferencia. Entre los logros que tenemos de la Fundación BiblioWorks están más de 25,000 libros donados hasta la fecha. También tenemos ya 12 bibliotecas implementadas y también tenemos más de 6,000 beneficiarios entre niñas y niños cada año. ¡Gracias!